Saliendo de zona de gravedad cero Gravedad cero Lo que indica que Posiblemente Isaac Puedes volar Mola mucho volar tío, mola mucho Pero esta zona parece pequeña Pero bueno, en fin, a ver Vienen bichos Venga, al espacio A ver, entras o no entras, hijo mio Que haces Que coño haces Vamos Estoy esperando como agua de mayo Vamos, pilla esto Venga, hasta luego Adiós Adiós muy buena Vale, a ver, tenemos que ir aquí abajo Pues venga A ver como se saltaba, que no me acuerdo Ahora Ahora Vale Veamos, tenemos aquí dos Dos artefactos de estos Esto supongo que Este símbolo indica que hay que meterlo aquí Con lo Lo de la cinética Pues venga, vamos allá Vale, no se puede No se puede A ver, ponía algo Utiliza no sé qué No me hace ponerlo Hostia puta A ver ¿Puedo meterlo, tío? Isaac Piensa A ver Si hacemos esto Joder ¿En qué momento? Vaya, vaya, vaya ¿No vais a gastar el poder de De parar el tiempo? Cabrones A ver A ver, vamos a A probarlo otra vez Venga A ver ahora Muy bien Fácil solución Bueno Pues que haya que pensar mucho Vale A ver Venga ¿Alguno más quiere morir? Ahí para todos Y para todos Pero espérate Porque estamos ya Sin energía cinética Vamos a buscar Un estabilizador De esos No sé si va por aquí Supongo que sí Porque Si no, no sé Como demonios Vamos a meter Este otro Otro cacharro Es este, ¿verdad? Sí A ver Ah, está allá arriba Creo Vamos a ver Venga Yupi Tú puedes, Isaac Muy bien No, pero ¿Qué haces, tío? Ponte recto Vale Ahora no puedo No me reto A ver Ahí sale Estás del revés, tío Estás del revés Estás Te estás quemando el mundo ahora Estás del revés A ver Vale Ahora sí que está del revés Hostia puta Madre mía Chicos Esto Esto da un poco de risa A ver Ahí saca El suba lo dijo Vale Ahora está recto ¿Verdad? Sí Sí A ver Yes Ah, por aquí Por este Este lugar A ver Pero Vamos Vamos a ver Vamos a probar Sí Vamos a probar Con lo que nos queda De energía cinética A ver si Podemos Incrustar esto Ahí Venga Vamos allá Sí Podemos Vale Vamos 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 Módulo generador acoplado Muy bien Energía centrífuga Establecida Energía centrífuga Pues eso quiere decir Que ahora a nosotros Nos van a A centrifugar Los bichos Hostias Hostias Ah, mira Aquí está No, esto qué es Esto es lo del aire Oxígeno No quiero esto, tío Quiero La cinética Hostia Eh, tío Venga ¿Quieres volar? Pues venga A volar Espérate Hasta luego Majo Vale A ver ¿Y ahora qué? Ah, no se indica por aquí Hay que trepar Como Spiderman Seguro que Isaac Se salta a ese paso Directamente Bola A ver Vale ¿Y ahora qué? Este es un puto lío Tío A ver Creo que así nos ponemos rectos ¿Verdad? Vale Muy bien ¿Qué es esto? Activar centrifugador Activar centrifugadora Perdón Iniciar a pozo gravitacional Energía centrífuga Activada Restartiendo a equilibrio Con el perro Más Hostia Habíamos de Habíamos de volar A estar sin aire Vale Y ahora aquí Vamos a ver ¿Es por dónde? Ah, por aquí Gracias A ver, a ver, a ver, a ver Que no aparezcan bichos Por los dispositivos Para llamar por saco ¿Qué nos ha matado, tío? Bueno ¿Qué demonios habrá sido eso? A ver Nos han descuartizado ahí Sin Sin saber qué Nos ha descuartizado A ver Energía centrífuga activada Restableciendo a equilibrio Con el carramento planetario Ahí va, tío Me das por el techo Tranquilado Entrando en vacío A ver Ah, vale, vale Ya entiendo Vale, es esto Bien, esto es lo que nos ha partido en dos Bueno, pues venga A ver Lo estás haciendo genial, Isaac El acelerador y el giroscopio Están estabilizados al 100% Ahora sal De carga, de carga Vamos, Isaac No sé de cuánto tiempo disponemos Pues el tiempo no sé Pero vamos Son 60 segundos Los que le Le quedan a Isaac Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Joder, Isaac, tío Energía centrífuga activada Restableciendo a equilibrio Con el carramento planetario Gravedad establecida Entrando en vacío Venga Vamos a ver ahora Nada, si paramos el tiempo Nada, no sirve Bueno A ver Lo estás haciendo genial, Isaac El acelerador y el giroscopio Están estabilizados al 100% Ahora sal de ahí Y céntrate en el motor No sé de cuánto tiempo disponemos Tío, primero me tendré que centrar En escapar de esto Para no acabar descuartizado Como ya hemos acabado dos veces Hostia puta Corre, corre, corre Que nos pilla A ver Ahora Vamos Bueno, bueno Quita el medio, tío Quita el medio Vamos Ponte tú delante Bien A ver Por aquí Pues venga Vale Vale, bueno Por fin hemos salido Muy bien Vamos, Isaac Que te ahogas, tío Abre la puerta Saliendo de zona de vacío Muy bien Hostia ¿Qué coño es esto? Eh, tío, tío Eh, no me comas No me lleves a tu lado Vamos, tío Me jodas Ah, vaya susto Ah, vaya susto, colega ¿Qué coño era eso? Ah, menos mal, Isaac Que no has acabado ahí En su lado oscuro Tío, vete a saber lo que te hace Lo que sea esto Parece una serpiente No sé que vosotros Que opináis Pero Una serpiente Un brazo Bueno, un brazo Sí, una serpiente Vaya A ver Joder Vaya susto Más tonto Que no se me ha llevado Joder, joder Vamos, tío Que no estoy fumado Que te he visto Ahora seguro Que el que no me ve Eres tú Joder Vaya Vaya música que te ponen Por Dios Esto anima a los muertos A ver ¿Es por aquí? Sí A ver, seguimos igual Seguimos sin espacio Bueno Bueno, tenemos aquí esto Que hemos que jugar antes El semiconductor de oro Para venderlo Muy bien Venga A ver, ahora Hay que bajar Bajar o subir A ver, a ver, a ver Ya de los ruidos no me fío De los ruidos no me fío Vamos Habla Cierra No estamos seguros ni aquí ¿Puedes oírme? Soy Kendra Me atacaron Corrí Y Hamon Él Desapareció Kendra ¿Dónde estás? Me alegra ver que estás vivo Y a salvo Hamon Se ha trincherado En el núcleo informático Los oigo moviéndose ahí fuera Pero Creo que no saben Que estoy aquí Puedo entrar en cualquier sitio Desde aquí He pirateado la raíz Y he encontrado Algunos informes de la colonia Incluso antes de abrir el planeta Los colonos empezaron a experimentar Trastornos generalizados Parece tener relación Con algún artefacto Que encontraron en el planeta Algo llamado La efigie Seguiré buscando Tengo tu posición Desbloquearé la puerta Del albacén de combustible Desde ahí podrás llegar A la cámara del motor Vale Gracias Yo también quiero atrincherarme Atrincherarme Por Dios Para que no me ataque nadie más Bueno Por suerte Eso va a ser un posible Pero bueno A ver Eh Vamos a ver Tenemos algo para vender Que era El semiconductor este A ver dónde está Aquí estás 3000 Vale Tenemos dos nodos Vale A ver Lo que si vendría bien Encontrar es Una carga de De lo del estabilizador Pero No sé si por aquí está Está cerca O hay que andar un poco más A ver aquí otra puerta No sé si se podrá abrir Vaya Parece que sí Pero que os contesto Ah no Esto es por donde venimos antes Sí Vale Vale Nada Vale ¡Vaya! Gracias por ver el video.